Fueron Lepo 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 Estan haciendo en México Lleva dos años a nivel global Son pocas oficinas en el mundo En México Nació oficialmente en enero Ya tenemos la suerte De trabajar con Decate Una de las marcas más emblemáticas de México, tenemos la suerte de trabajar con odio también y nada, estamos en un proceso de crecimiento con muchas aspiraciones de que nos vaya bien, obviamente. Le Pop para mí tiene lo mejor de los dos mundos, porque tenés un espíritu indie, porque al final del día somos una agencia muy boutique donde solo trabajamos con talento senior, elegimos muy bien con qué cuentas y con qué clientes queremos trabajar porque creemos mucho en la química que tiene que haber para poder desarrollar una idea, pero también tenemos el respaldo de un grupo como Grupo Publicis y que cuando queremos cosas de data, de inteligencia artificial, etc., podemos acudir a ellos. No, mirá, yo creo que esto siempre es una evolución constante, ¿no? Y hay, no sé si llamarlo tendencias, pero como granos insípidos que van creciendo esas semillas y se transforman en cosas. Si vos ves, hace 10 años todo el mundo hablaba de data, data, data y hoy la data es fundamental en cualquier cosa. O sea, me parece que hoy está pasando lo mismo con inteligencia artificial. Para mí inteligencia artificial es lo mismo que está pasando con data hace 10 años. Entonces empieza a hablar, estamos todos, no lo veo tan aplicado a las ideas todavía, como está la data, pero estoy seguro que en 3, 4 años. Todas las ideas que vamos a ver van a tener un componente de ahí, dentro de la creación o en la ejecución, o en alguna journey de la idea, va a tener que estar la inteligencia artificial. Me hiciste una pregunta difícil, porque después veo este video dentro de 3 años y si te digo la tendencia ahora, me vas a hacer lo mismo que con el de metaverso. Entonces, a riesgo de que pueda quedar en ridículo en 2 años, yo te diría que sí, que para mí la inteligencia artificial es una tendencia. Y si vos ves, todo es parte de, porque el metaverso también tiene blockchain, tiene un montón de cosas que se alimentan de inteligencia artificial. Entonces, capaz que le cambiamos un poco la cara, pero atrás sigue funcionando. Y seguimos hablando de web 3.0, o sea, esto parte de una evolución para mí. Y si vos ves, la blockchain no es que se inventó con el metaverso, la blockchain existía hace años y la empezamos a usar distinto en el mundo de cripto, metaverso, etc. Pero en verdad existía. Y creo que al final es toda una evolución. Pero para no eludir tu pregunta, para mí sí la inteligencia artificial va a ser una tendencia. ¡Gracias por ver el video!